El Ejército Nacional reporta en operativo realizado en el corregimiento Río Verde de Los Montes, la captura de siete personas con abundante material de intendencia. Según lo informó las autoridades, por ahora no se tiene establecido si las personas capturadas pertenecen a algún grupo delincuencial. Un golpe contundente que se le da a la criminalidad. Ya desde hacía varias semanas se venía teniendo información de que personas al margen de la ley estaban incursionando en algunos sectores, especialmente de las veredas del corregimiento de Río Verde de Los Montes. Criminales que de alguna manera venían atemorizando con su presencia a los campesinos, que venían infundiendo miedo y que venían entonces estando ya acentuados en algunas partes de estas veredas. Por supuesto, ya con la coordinación correspondiente con nuestro Ejército Nacional, se logra entonces dar un duro golpe. La desarticulación entonces completa de esta estructura, que no sólo entonces afectaba al corregimiento de Río Verde de Los Montes del municipio de Sonzón, sino que también entonces afectaba a los demás municipios que están vecinos, como el municipio de Argevia, como el municipio de Nariño. Y también, por supuesto, con esto demostramos y acallamos a aquellos que inclusive a veces lamentablemente hablan sin saber y utilizan redes sociales para malinformar y para desprestigiar una administración que está comprometida con los ciudadanos y una administración que cuenta afortunadamente con todo el respaldo de la fuerza pública, de las fuerzas militares. Y que con esto estamos dando el mensaje de que estamos actuando, de que estamos haciendo presencia y de que no estamos dejando ni el campesino ni los comerciantes solos, sino que estamos por el contrario brindando seguridad y tranquilidad. Además de las personas capturadas, se incautó cinco fusiles, cuatro pistolas y abundante material de guerra e intendencia. Como en el sector de Río Verde, donde pudimos nosotros acompañar a nuestro alcalde para escuchar a la comunidad, verificar cuáles eran las preocupaciones y las informaciones. Claro, esto en razón a unas informaciones que nosotros veníamos manejando, donde logramos la ubicación y donde logramos nosotros neutralizar una estructura criminal que estaba dedicada a delinquir aquí sobre el sector del oriente de Antioquia, en especial los municipios de Argelia, Nariño, Sonzón y La Unión. Si todo eso dan razón a informaciones de la red de participación ciudadana, por la preocupación sobre las informaciones sobre el sector, se logra desarticular una estructura criminal en la cual están por consolidación y en los actos urgentes del operativo como tal. Claro, hay unas economías ilícitas que son la fuente de financiación de estos grupos de delincuencia como el microtráfico, el narcotráfico, la minería ilegal. Todas estas son las economías ilícitas y son los motores para motivar estos grupos armados o estos grupos de delincuencia como tal. Días posteriores al operativo, el comandante de la Cuarta Brigada dio declaraciones adicionales sobre los hechos realizados por el Ejército Nacional. El Ejército Nacional, a través de la séptima división, con la Cuarta Brigada y el grupo mecanizado Juan del Corral, en coordinación con la Policía Nacional, en operaciones contundentes contra las organizaciones delincuenciales, dio captura de siete sujetos, quienes se le encontró un importante material de guerra, cinco fusiles, cuatro pistolas y abundante material de guerra. Este grupo, al parecer, es de estos delincuentes organizados que se hacen llamar el mes, que pretendían incrustarse en el área del municipio de Sonzón y generar sus obras sobre la población. La Policía Nacional y el Ejército, coordinados, seguiremos golpeando estas estructuras y no nos vamos a cansar hasta que estas estructuras dejen y desistan de intentar penetrar esas zonas que ya han sido ganadas con el sudor de nuestros policías y de nuestros soldados y, por supuesto, con la cooperación de nuestra población.